Música Durante las próximas semanas el Ayuntamiento Municipal de Tapachula, a través de la Dirección de Educación, iniciará el Programa Municipal de Lectura, con el propósito de incrementar el nivel de aprovechamiento escolar en niños y jóvenes, en las diferentes instituciones educativas, tanto de la zona urbana y la zona rural, mediante la comprensión total de textos. El director de Educación Municipal, Osvaldo Sánchez Escobar, explicó que se realizará una intensa campaña de promoción entre los medios de comunicación y se visitarán escuelas, a fin de abarcar un mayor número de alumnos que quieran inscribirse al proyecto de fomento a la lectura. El funcionario apuntó que otro de los objetivos del Programa Municipal de Lectura, radica en acercar los servicios de las 14 bibliotecas que existen en el municipio a los maestros y estudiantes, así como inculcar el gusto por los libros y evitar la falta de interés en las tareas a causa de las facilidades que otorgue el Internet. El director de Educación Municipal concluyó diciendo que para saber escribir hay que saber leer, y si logramos desarrollar una buena lectura, podremos y tendremos la destreza de escribir con buena manera.